Si ya conozco eso ahorita, lo que es al malo, ya es ahorita, ya lo conozco hace mucho. Lo que pasa es que tú eres muy desesperado aquí. No, lo que pasa es que no soy gente pendeja, que dicen una cosa y es otra. ¿Cuándo que hubiera estado aquí, hombre? ¿Desde cuándo que la mandaste decir? Vas a ver cómo aquí nos vamos a dar a las ocho, me escupes el culo si no es cierto. Yo no soy tonto, oye, yo ahorita lo conozco, el año de la punta de la... lo conozco. ¿Pero no te enojabas? No, no estoy, estoy diciendo lo que es. ¿Desde cuándo que le marcaste a esa pinche vieja que estuviera lista? Era para cuando yo ya estuviera aquí, desde que le marcaste. Desde ahí los vehículos le marcaste. ¿Pero sí? Ella va saliendo de su casa, hombre, ahorita. Acuérdate de mí que a qué hora va a llegar. Yo no soy pendejo, hombre. Que es una chinga, pues, es que tengo muchas cosas que hacer yo y... ¿Pero qué tienes que hacer, Gilberto? ¿Cómo no? Pues tengo que estar en la casa haciendo negocios también y tengo que... Yo nunca esperaba que tanto esta pinche vieja acabe de salir de su casa. Y ahorita son las seis. A las ocho aquí nos va a tener esta vieja, acuérdate de mí. De aquí a las siete, hombre, no te mueras engañado, hombre. Sí, ya le dije dónde. Ya son las seis. Eran las cinco. Ese ahorita lo conozco desde que fui, soy famosa. Me han dejado comiendo mierda, pues, les digo que ahorita a la verga, les digo ya. Estas vienen en silla de ruedas. Estas viejas también. Chófer va a la verga también. No, ahí te vas a quedar con el buchi largo. Ya la sombra ya se está quitando ahí, ya le pegó el sol a todo eso y ya se tapó, mire. Ya van para las siete. ¿Tienes buen reloj, tú, Gilberto? A mí no me escupe el culo nadie. Que me haga pendeja es muy diferente. Yo por eso no agarro quien me meta la... Para no estar, para no morirme de celos. Y estos pendejos, que ahorita, y que ahorita. Ese ahorita lo conozco. El malo y el pavo y el chiquilín y el ese mentado, oiga. Ahorita vengo, te dicen, y lo vuelvo a ver otro día. Mira, estaba lleno de sol allí. Cuando llegamos, ya la tragadera ya, ya, ya se me bajó. Ay, no, qué vida tan linda. Vivía más a gusto ser puta que así. ¿No? Sí, es cierto. No, sí, cómo no. Pero esta cosa es una chinga. Ahorita me van a preguntar, nomás que llegue, que si para dónde andaba, ya puede que oigo. El pavo me dijo que me iba a ir a buscar. Así es la gente, hombre. Ya la conozco. Eso es regalar dinero. Y qué les harán, dicen a mí, yo no sé. Yo lo que sí, yo tengo nueve años sin nada, de nada. Los gobernadores me van a comer a mí. Todo el negocio, todo el negocio. Mira, ahorita hay que le pongan culo a las viejas. Eso de señorita es chantaje de los doctores. Cómo es de pendeja la gente. Sí, sí, eso. Así es, hombre. Se hace o no se hace, ¿verdad? Así es. Y mucho gusto. Estás muy guapa. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. A seguir caminando porque yo quiero estar como ella. No puedo llegar a esa edad, ¿verdad? Pero, pero... Pues ojalá. Sí, con el favor de Dios. Así es. Lo que pasa es que la vida antes era muy sana y ahora todo está muy procesado y todo... Y hay que ser limpio de todo a todo. Hay que lavar tendidos, hay que lavar el piso con clor y adentro. Yo me lavo con clor todos los días. No, no más cargar los pantalones llenos de... Sí. Y el tapón aquí en el hocico, ¿no? Y no se lavan los dientes, ¿verdad? La limpieza es de todo mundo. Yo, como por ejemplo, yo no te compro tamales callejeros. ¿Qué lo haces? Porque ni... No. Porque ni modo que compren un garrafón de agua para cocerlos. Ah, entonces... La más segura es que es de la llave. Yo también pienso lo mismo. Por eso la gente es muy pendeja. Toda. Pues ni modo, me dijo a mí también. Pues sí, porque si tú compras tamales, no sabes tú cómo los hacen. No sabes tú cómo los cuesten. Y la limpieza tiene que ser general, miento o falso. Es falso, es mensajero. Yo, para hacer tamales de carbonera, que le vaya bien. Sí, claro. Ah, bueno, gracias. A los dos. Mi respeto para los dos y para ella, que es la principal estrella. Está bien, gracias. Pues muchas gracias, con permiso. Anda, eres propio. Hasta luego. Ándale, gracias. 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 Gracias.